Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el inglés campeón de la Fórmula 1 en 2009, Jenson Button Bueno, como sabemos Jenson Button confía en el simulador de McLaren como preparación para el Gran Premio Mónaco que va a ser exactamente en este mes, el día 28 de mayo y el piloto británico regresará a la acción como sustituto del bicampeón Fernando Alonso quien recordemos va a correr las 500 millas de Indianapolis a pesar de que él todavía no conoce haber rodado en las pistas con los monoplazas de ahora que son los nuevos que se han estrenado y bueno espero que a Jenson Button le vaya bien con el simulador y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, que me fuera, chao